La peor cara de James Harden, se pelea en una discoteca y agrede a la mujer que lograba James Harden sube el balón en un partido de la NBA con Houston Rockets. Rutgers 1 Comentarios Ver comentario James Harden, jugador de los Houston Rockets, fue el MVP de la pasada temporada en la NBA. El base es uno de los jugadores más mediáticos de la liga de baloncesto norteamericana y en las últimas horas ha sido noticia por una pelea en un local de Arizona. Harden participó en una pelea en una discoteca y, posteriormente, agredió a una mujer que se encontraba en el lugar grabando los hechos. El exjugador de Okaze, al percatarse que estaba siendo filmado, se acercó a la mujer para arrebatarle el teléfono, agarrándola por la muñeca y quitándole el móvil, que acabó en el tejado de la discoteca. El portal de noticias norteamericano TMZ ha podido hablar con la mujer, que ha explicado lo sucedido, Harden me agarró por la muñeca cuando se percató que lo estaba grabando, incluso me dijo que borrara de mi celular lo que grabé. Asimismo, el citado diario asegura que Harden, junto a otro jugador de Houston Rockets el cual no se ha desvelado su nombre, ofrecieron hasta 300 dólares a la mujer por su teléfono a las puertas de la discoteca en Scottsdale, en el estado de Arizona. Finalmente, pudo recuperar su móvil, te puede interesar relacionados. No, 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 no.